¿Qué es la educación en el contexto de encierro? Bueno, la educación en contexto de encierro, en primer lugar, viene a ser concreto un derecho, que es el derecho a la educación. Sabemos que las personas privadas de libertad tienen privada su libertad ambulatoria. No así el derecho a una educación, a la formación para el trabajo, el derecho a la salud, que forman parte de lo que serían los derechos humanos. Así que, en primer lugar, el trabajo en contexto de encierro es venir a garantizar ese derecho, el derecho a la educación. En la educación, dentro de las cárceles de Córdoba, funcionan colegios, en todas las cárceles de Córdoba funcionan escuelas, que dependen del Ministerio de Educación, siempre con la vista del Servicio Penitenciario y del Ministerio de Seguridad, y del Ministerio de Justicia, pero se busca que funcionen escuelas, donde el chico y la persona privada de su libertad puedan terminar la primaria y la secundaria. También hay talleres artísticos, que ese es mi trabajo. Yo trabajo actualmente en el Complejo Esperanza, donde se encuentran alojados menores de edad en conflicto con la ley penal. Así que el trabajo ahí tiene que ver con instancias de libertad, con creaciones de espacio y de vincular el colegio con el encierro. Las actividades se reciben de la mejor manera, son muy atractivas también para ellos, y todo mi equipo de talleristas y yo vamos articulando con ellos, junto con ellos, esta propuesta. La idea es generar espacios de libertad, en los cuales ellos se sientan parte de estos espacios. No estamos manejando contenidos fijos, ni actividades, ni una didáctica específica que sea fija. Simplemente se busca el diálogo con ellos permanentemente y se van mejorando las actividades, se van evolucionando las didácticas, y junto con ellos vamos construyendo este espacio. Los CAJ son del año 2001, pero los de contexto de encierro empiezan a partir del año 2006-2007. Uno de los primeros CAJ que hubo fue en la cárcel de Bower, aquí en Córdoba capital. O sea que es un programa de nación que está en permanente construcción y crecimiento. Se está haciendo entre todos. Este tipo de encuentros son experiencias importantes para compartir desde la experiencia distintas vivencias y técnicas y fracasos también que han tenido con estas experiencias. Entonces poder comunicarlo y poder hacerlo público me parece que habla bien de una sociedad, de una sociedad sana, de una sociedad que tiene menos cárceles y que debate sus problemas hasta los más profundos como el encierro.